Un tema dedicado a la raza bonita a todos los puro tierra caliente para toda la clara para toda la clara de tierra caliente bueno primo vamos con un tema que dice más o menos y a ver si ha dicho China de los ojos negros ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Quién ameno son con el negro ¿Por qué me miras así? Si me miras con desprecio mañana me voy a ir por ti ¿Por qué me miras así? 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 Para decirte lo que siento dentro de mi corazón Ella sacaba el papel y se limpiaba de sudor Y nos vamos hasta guerrero, primo Que no se me agüiten mis aliados Ella me desea llorando, ¿qué es que me miraste, mamá? Y si acaso tú te parecías, sabe Dios si no me miras Imagíname los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana voy de aquí Sí, ok, ok Vamos a ir con más temas esta noche, vamos a ir con otro tema que dice más o menos